Soy Javier Cacho, soy científico, divulgador, he viajado y he hecho investigaciones en la Antártida y me he entusiasmado con las historias de esos exploradores que fueron avanzando lentamente por ese continente, historias de valor, de coraje, de tesón, que en estos momentos de confinamiento creo que pueden ser un ejemplo para todos nosotros. Y ahora se ha hablado mucho de el explorador por ahí, pero se ha hablado mucho de uno, de Sackleton, porque él logró también en unas situaciones como muy parecidas, unas situaciones extraordinariamente adversas, que yo creo que todo el mundo la sabemos, va con un embargo a la Antártida, el barco la apresan los hielos, pasan nueve meses apresado el barco por los hielos, nueve meses metidos las 28 personas en un barco, que es más que una casa, evidentemente, pero eran 28 personas, también cada cual de su padre y de su madre en este caso, y después llega un momento que incluso los hielos destrozan el barco, ellos tienen que salir de allí porque no tenían dónde ir y se tienen que quedar encima, encima de la superficie del mar. En una odisea que duró 16 meses de confinamiento, de confinamiento peor que el nuestro, dormían en unas tiendas de campaña de cualquier manera con el hielo del mar, debajo del mar congelado, y comiendo carne de foca y de pingüino, que era prácticamente lo que tenían. Y Sackleton logró mantener a su gente entusiasta, lo suficiente entusiasta para que no muriese ninguno, ni muriese por aspecto físico, ni muriese por temas mentales, por hundirse. Es que 16 meses en esas condiciones son muchos meses y saber que nadie va a venir a buscarte. ¿Para qué sufrir más? Muchos de ellos llegaban a pensar, pero ahí estaba Sackleton, animándoles, animándoles a todos. Estaba continuamente creando actividades. Luego, diríamos que un charlatán, una persona que tenía muchas anécdotas y que hablaba continuamente. A él le gustaba jugar las cartas, le gustaba cantar, le gustaba hacer todo, todo lo donde sus hombres podían durante unos minutos, durante unas horas, olvidar de dónde estaban, no pensar en lo que les podía pasar. Ahí estaba él, ahí estaba él dispuesto a hacer esas cosas. Y una persona extraordinariamente generosa. A mí hay anécdotas que me gusta contar, porque se conoce poco. Cuando os comentaba que los hielos destrozan el barco, hunden el barco, entonces, bueno, tienen que salir a la superficie del hielo y tienen que dormir en esas tiendas de campaña con sacos de dormir. Bueno, entonces se presenta un problema. El problema era que ellos tenían 16 sacos de dormir terreno de la mejor calidad, que eran los que iban a utilizar ellos para expedición, pero luego había 12 sacos que eran de lana, que eran los sacos que iban para los marineros. Cuando el barco iba, les dejaba y se volvía. Luego no tenían que pasar frío ese segundo grupo. Y ahora sí se tenía que pasar el segundo grupo frío. Claro, ¿cómo repartir a quién das el saco de lana y a quién das el saco de piel de reno? Bueno, se le ocurrió. Hacemos suertes. Hacemos un sorteo y lo sabemos a suertes. Bueno, hacen el sorteo y cuando termina el sorteo, todo el mundo se da cuenta que ha hecho trampas. Porque a Sackleton le toca el saco de lana. Al capitán del barco le toca el saco de lana. Al segundo le toca el saco de lana. Todos los amigos personales de Sackleton, todos los hombres de confianza de Sackleton, les toca el saco de lana. Y a los marineros que estaban allí solo por dinero, a los que no tenían ningún interés ni en la Antártida, ni en las exposiciones, ni en la gloria, ni en la patria, a todos ellos les toca el saco de reno, donde por lo menos lo podrían pasar un poquito mejor. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo pensáis vosotros que hay que seleccionar a un equipo para ir a la Antártida? Pues lógicamente lo que uno piensa, la gente con la experiencia grande, fuerte, no sé qué. Bueno, eso parece lo lógico. Pues no, Sackleton tenía otros criterios. El primer criterio era optimistas. Él quería gente optimista alrededor suyo. Él lo era. Y si salieron de esa ocasión fue por optimismo. De esta salimos. Eso fue una las palabras que les dijo cuando se hundió el barco y se quedaron tirádolo, porque hasta ahí tenían posibilidades de que el barco volviese a salir y regresar tranquilamente a su patria. Pero cuando el barco les hunde y tienen que quedarse tirados, literalmente tirados ahí en medio de los hielos, movidos solamente lentamente por las corrientes, entonces hacía falta ser muy optimista. Y él leía una frase preciosa que a mí me gusta tanto como la frase de Houston. Houston, tenemos un problema, que es, muchachos, de estas salimos. Si me seguís, de estas salimos. No había duda en sus palabras. La primera cualidad que buscaba era optimismo. Y la segunda, paciencia, que también suena poco épico para un explorador polar. Y después ya iba el valor, la fortaleza, todo eso. Porque le decía que la persona optimista puede con todo. Y la persona paciente sabe cuando tiene que moverse y sabe cuando no tiene que moverse. Y una cosa que aprendí en la Antártida es a un término que se suele decir Harry y stop. Cuando hay que correr, se corre. Las condiciones meteorológicas son buenas, en ese momento hay que hacerlo todo. Y después cuando las condiciones meteorológicas cambian, pues stop. Te quedas quietecito y te quedas parado. Un día, una semana, un mes. Eso es lo que lo que ahí me enseña la Antártida, lo que a mí me enseñan los exploradores polares.